Ángela Aguilar impactó a sus fans luego de compartir una fotografía en la que muestra su rostro sin una gota de maquillaje, pues les permitió corroborar que luce espectacular al natural. La hija menor de Pepe Aguilar no solo se ha distinguido por sus logros en el ámbito musical, pues recientemente fue nominada en los Latin Grammy 2018 por su álbum Primero Soy Mexicana, sino también porque a su corta edad está robando suspiros con las fotografías que comparte con sus más de 700.000 seguidores en Instagram. A principios de diciembre, Ángela Aguilar sorprendió a sus fans tras postear una instantánea en la que luce su rostro libre de maquillaje, con la que demostró que posee una impresionante belleza natural. Este fin de semana, Ángela volvió a causar furor luego de publicar una imagen en la que luce sus juveniles atributos sin filtros ni cosméticos, pues sus admiradores constataron que posee una gracia y sensualidad que le permitirá convertirse en una mujer hermosa y talentosa. En la descripción de la imagen, la hija de Pepe Aguilar citó a una de las escritoras británicas más distinguidas. No se puede encontrar la paz evitando la vida. Virginia Woolf Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en tan solo un día obtuvo más de 93.000 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para expresar su cariño y halagar a la guapa quinceañera. Algunos usuarios destacaron que Ángela no solo heredó el talento musical de su abuelo, Antonio Aguilar, sino también tiene un extraordinario parecido con el fallecido cantante. Mientras que un gran número de internautas señaló que Ángela es su amor platónico, otros fueron más lejos y aseguraron que irían a la casa de Pepe Aguilar para pedir la mano de su joven hija. ¿Tú qué opinas? Con información del debate, vanguardia Instagram, arroba Angela barra baja Aguilar barra baja. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.